Ya lo veo, lo que al final te encontré, hoy te miro, siento mil cosas malas Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada, mi recuerdo sale mi risa salvada Vas locura y tú me quieras llevar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Reconozco cuentas que yo sé, que se abren solamente alguna vez Así de poco a poco, desde cuando te estaré esperando Ya cuando estoy buscando tu mirada en tu mirada Me ayude a llevar, al final te muestra mi mundo brito, mi dolor Y tú me abrigo, lo digo a tu santo Te daré cuenta ahora, que le parezca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!